Quédate conmigo aquí, vamos a quedarnos otra vez Quiero que te acuerdes de esa noche, esa noche cuando te hice mujer Esa noche tan inocente, cuando ninguno sabíamos qué hacer Era tan estúpido y fue lo más hermoso que en la vida pude vivir Gracias por brindarme ese momento Fuiste la persona que cambió mi persona Y a la rabia que inundaba mi ser, tomaste ese Me decías tú, solo tú Me decías tú, osito, me querías tú Pero la vida da tantas vueltas Y me confunde cada día Mientras más creo que sé Me doy cuenta que nada sé Solo escúchame por favor, aunque te vayas Después de que lloré Necesito que sepas el agradecimiento que tengo hacia usted Gracias Gracias Quiero que te quedes otra noche Aunque solo hablemos tú y yo Quiero que te acuerdes de ese momento Cuando me pedías Que le dieras por favor Bien, bien lento Es el momento Quiero que a mí que me daba